bueno y vamos a comenzar y lo que voy a hacer primero es que me voy a poner este corrector ok y este es de Mabel ok lo voy a poner por acá y este me lo corro un poquito hasta arriba un poco para que me cubra un poquito por acá bueno media vez a ese puesto comienzo a ponerme un primer o un una base de ojos ok y este es de Avon y este es en el color beige light beige claro beige ok y me voy a poner solamente una pequeña cantidad porque es media vez veo que ya está seca entonces ya comienzo a ponerme mi sombra y en este caso voy a estar utilizando la paleta de smokey la de uber decay y voy a estar utilizando este color que ven por aquí este 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 voy a estar utilizando y este me lo voy a poner por todo el ojo ok media vez ya esté voy a agarrar a este este colorcito de la paleta de well on white este es la paleta 738 que es en el color zona confortable creo que se traduce espero que si voy a estar agarrando este colorcito que ven por aquí es un color bien natural y voy a usar la misma brochita así de aplicar y este solamente lo voy a poner un poquito por acá y con la misma brochita voy a agarrar el siguiente color que está en la paleta de smokey agarrar este más clarito y me lo voy a tapar y lo pasaré por encima como les digo como quiero un color bastante natural una vez ya está bien puesta que ya esté quedando ya ese acabado así lo que voy a hacer es que me comienzo a poner un poquito de más este proceso que el rapporte y noFE pero muchos enanco y y bueno ya a estar usando este negro para delinearme la línea ok y voy a estar utilizando una brochita así de finita como de éstas para podérmelo hacerla el delineado entonces primero voy a comenzar haciéndome la línea como la quiero bastante grandecita como pueden ver la que tengo acá así que me la voy a estirar un poquito y bueno me la dejo así y luego ya comienzo a hacerme lo demás y bueno ya una vez que ya terminamos testando nuestra línea entonces vamos a comenzar a revisar nuestras pestañas voy a agarrar estos este jumbo de nyx y voy a estar agarrando este otro jumbo de abón que es en color así como a honey ok estar agarrando ese y me voy a poner primero el blanco en la línea de agua que no sea muy exagerado solamente así media vez ya puesto ese lo que voy a hacer es que voy a agarrar el jumbo de abón y lo voy a poner encima de ese porque lo que quiero es que lo resalte pero que aquí a la vez se vean los ojos abiertos voy a agarrar la misma brochita con la que me hice el delineado y como ya tiene el polvo en negro me lo voy a pasar solamente un poquito por abajo de la línea de agua ok de esta manera de esa manera para que se vea así y a media vez hecho eso me voy a delinear la línea de agua con el mismo rimel que quede algo así bien natural y ya lo último lo que voy a hacer es que voy a estar agarrando la paleta de sonia cachu que ustedes saben que es mi favorita y voy a usar un poquito el bronceador y luego voy a estar utilizando el rubor este que está por acá ok voy a utilizar una brochita como de estas así bien pequeñita para ponerme el rubor y no voy a usar porque acuérdense que quiero que sea un maquillaje bien natural así que me lo voy a dejar bien suavecito ok de esta manera y luego voy a estar agarrando una brochita como de estas más esponjadita ok y me voy a poner el rubor casi encima del bronceador y ya en los labios lo que voy a hacer es que me voy a poner este este delineador de abón que es el de lo que es el de 11 el 110 digamos el de 110 para delinear los labios y ahora voy a estar utilizando el jumbo de rayblo que es en el color hany ok y quedaría de esta manera y bueno eso casi prácticamente es todo lo que yo hago realmente no me tardo mucho pero como lo estuve explicando me tardo un poquito más me quito mis ganchitos y me arreglo mi pelito y chicas este es el maquillaje que uso para poder salir algo así sencillo bonito rápido de hacer la verdad que no se tarda mucho uno en cinco minutos con práctica lo logras la verdad que está bien sencillo bien rápido y bien bonito bueno espero que ustedes les guste como siempre muchísimas gracias por visitar este su canal las quiero muchísimo ustedes saben muchísimo muchísimo de corazón un beso para todas y nos vemos para el próximo bye y Gracias por ver el video.